Hola, soy Adolfo Parra. Para mí lo más grande en mi vida ha sido tocar este instrumento, que lo llevo tocando 30 años. Y estar acá para mí es un orgullo y muchas gracias a todos. Oiga, don Adolfo, todos lo conocimos durante el estallido porque usted decidió tocar su maravillosa arpa, ¿verdad?, en una micro. ¿Cómo se le ocurrió esa idea? Pues la idea es que yo venía caminando solamente por la calle y se me apareció la micro. Y andaba mucha gente y se me ocurrió subir espontáneamente, no lo planeé. Sino que al ver la micro que más me subí y me puse tocar ahí. Oiga, y gracias a su arpa me imagino que ha conquistado corazones. Sí, a veces. Sí, a veces. ¿Y su corazón cómo está ahora? Estoy solito, está solito. Está solito, entonces, ya que las mujeres de este país lo están viendo. ¿A usted le gustaría tener pareja? No, quiero estar solito. Quiere estar solito, un hombre solitario, pero eso es más tentación para las mujeres porque dicen, yo voy a conquistar a don Adolfo. Bueno, es que lo busquen. Ah, ok, ok. No está la ventana completamente cerrada, ¿sí? Oiga, y recuerden, chiquillas, hay una ventana abierta en el corazón de don Adolfo. ¡Chao, don Adolfo! ¡Chao, gracias! ¡Chao, gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando vi ese video, de hecho entró y yo dije, este caballero que tocó, yo de hecho lo posteé porque fue tan hermoso escucharlo. Es como florecer, es algo tan genuino. De verdad me emociona mucho escucharlo. Se nota toda la pasión que le pone a este instrumento maravilloso. Por favor cuéntenos un poco más sobre él para que todos quienes nos están viendo también lo conozcan. Bueno, yo empecé en la micro hace mucho tiempo, hace 30 años. Y me hice conocido tocando en la micro que más. Lo que usted hace, con todo el respeto del mundo, debo decirle que es un verdadero arte. Lo felicito. Sí. Un verdadero arte y de mi parte se merece un verdadero y gran sí. Sí. Muchas gracias. Yo digo que sí. Adolfo, bienvenido a Cotal en Chile. Mi voto es sí. Gracias. Y a la señora. Lo queremos seguir escuchando. Así es que mi voto también es un sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo para todos. Listo. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias.